Cada Risco Estás valiente, viviré con pasión la magia del momento Borraré mis dudas, penas y arrepentimientos Voy a abrazar mi vida, voy a vivir mis sueños Como la primavera sacaré todo de adentro Voy a enfrentar mis miedos, voy a hacer lo que quiero Y será lo que tenga que ser, pero siempre tendré Corazón guerrero Ahora que me guía el corazón, puedo ver claramente Solo busco encontrar libertad para sentirme fuerte Seré luz, seré como el fulgor de un sol naciente Lo que aprendí, seguro me hará más valiente Viviré con pasión la magia del momento Borraré mis dudas, penas y arrepentimientos Voy a abrazar mi vida, voy a vivir mis sueños Como la primavera sacaré todo de adentro Voy a enfrentar mis miedos, voy a hacer lo que quiero Será lo que tenga que ser, pero siempre tendré Un corazón guerrero Voy a enfrentar mi vida, soy un corazón guerrero Con corazón voy a enfrentar mis miedos, vivir mis sueños Voy a enfrentar mi vida, soy un corazón guerrero Soy un corazón guerrero, soy un sol que brilla con luz propia Y nadie, nadie lo puede apagar Que no me puede apagar Voy a enfrentar mi vida, soy un corazón guerrero Guerrero, 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 guerrero Voy a enfrentar mi vida, soy un corazón guerrero Voy a enfrentar mi vida, soy un corazón guerrero Voy a enfrentar mi vida, soy un corazón guerrero Seguiré enfrentando los días, con mucha valentía Voy a abrazar mi vida, voy a vivir mis sueños Como la primavera sacaré todo de adentro Voy a enfrentar mi vida, soy un corazón guerrero Voy a enfrentar mis miedos, voy a hacer lo que quiero Será lo que tenga que ser, pero siempre tendré Un corazón guerrero Voy a enfrentar mi vida Orme finds. Gracias por ver el video.